Desde que tengo memoria, me dicen que soy igual a mi papá. Somos muy parecidos, pero lo que sí, es que él me enseñó a ser trabajador. Otros dicen que soy igual a mi mamá, por lo aventurero. De la abuela hay que aprenderle el estilo. El abuelo es todo seriedad. En cambio, mi tío Juancho, el rebelde, nos enseñó a luchar por un ideal. Y mi hermano, aunque es el más parecido, me enseñó el valor de ser diferente. Ser parte de esta familia me llena de orgullo, porque todos ellos han hecho que yo sea único. Distribuidores Chrysler El valor de una gran familia.